Y en donde no hubo aislamiento fue en el centro Fox, este lugar propiedad del expresidente Vicente Fox y Marta Zagún debe pagar 25 mil pesos de multa por realizar una boda con más de 200 invitados. El evento se llevó a cabo el sábado 8 de agosto en medio de todas las prohibiciones sanitarias por la pandemia. Qué bárbaros, ¿eh? La sanción fue impuesta por la presidencia municipal de San Francisco del Rincón. Allá en Guanajuato. O sea, boda bodón, como si no hubiera pandemia. Qué bárbaros. Si usted fue presidente, presidente, ¿cómo? ¿Cómo lo permite?